En el silencio de nuestros pensamientos y en la profundidad de nuestras emociones, yace el poder para dar forma a nuestras vidas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes una experiencia que ha transformado mi vida en su totalidad. No es un relato común, sino un viaje profundo hacia el corazón de la comprensión humana, hacia la esencia misma de cómo pensamos y cómo esto configura nuestra existencia en este vasto cosmos. Este viaje de autodescubrimiento comenzó en un momento aparentemente ordinario de mi vida, cuando me encontré reflexionando sobre la complejidad del comportamiento humano. Me encontraba en un estado de búsqueda, como un explorador del alma, deseoso de desentrañar los misterios que yacen en lo más profundo de la psique humana. Fue entonces cuando, en medio de mis reflexiones, surgió una pregunta que resonó en lo más profundo de mi ser, ¿cómo piensan realmente los demás? En esa búsqueda de comprensión, me di cuenta de que para entender verdaderamente el mundo que me rodeaba, tenía que sumergirme en las mentes y corazones de aquellos que compartían este viaje conmigo. Así que comencé a observar más atentamente, a escuchar más profundamente y a reflexionar sobre cada interacción humana como si fuera un poema, cada palabra y gesto una estrofa en el libro de la vida. Lo que descubrí fue nada menos que fascinante. Cada individuo, cada alma que deambulaba por este vasto universo, tenía su propia historia que contar, su propio conjunto único de creencias, experiencias y sueños. Cada uno veía el mundo a través de un prisma personal, teñido por las experiencias pasadas, los miedos arraigados y las expectativas para el futuro. Fue un momento de epifanía cuando comprendí que nuestras percepciones y creencias son como las capas de una cebolla, cada una revelando una nueva verdad, una nueva perspectiva sobre la realidad que habitamos. Lo que para uno es una verdad absoluta, para otro puede ser una mera ilusión. Esta comprensión me llevó a adoptar una perspectiva más compasiva hacia los demás y sus puntos de vista aparentemente divergentes. En este viaje de autodescubrimiento, también me di cuenta de que nuestras mentes son como jardines fértiles, esperando ser cultivados con cuidado y atención. Cada pensamiento que cultivamos, cada emoción que nutrimos, se convierte en una semilla que eventualmente florecerá en nuestra realidad. Y así, me encontré preguntándome, ¿qué estoy sembrando en el jardín de mi mente? ¿Son semillas de amor, gratitud y positividad, o están dominadas por el miedo, la duda y la negatividad? Esta comprensión me llevó a un punto crucial en mi viaje, donde me di cuenta de que nuestras mentes tienen un poder extraordinario para dar forma a nuestras realidades. Lo que alimentamos con nuestra atención y energía mental se manifiesta en nuestras vidas de una forma u otra. Por lo tanto, tomar conciencia de nuestros pensamientos y elegir conscientemente cultivar aquellos que deseamos ver florecer en nuestras vidas se convirtió en una tarea esencial para crear la realidad que deseamos. Esta fue la génesis de mi comprensión sobre cómo piensan los demás y cómo esto impacta profundamente nuestras vidas. Este viaje de autodescubrimiento ha sido nada menos que revelador, transformando mi visión del mundo y mi relación con aquellos que comparten este viaje conmigo. Y así, con humildad y gratitud, comparto esta verdad con ustedes, con la esperanza de que también puedan embarcarse en su propio viaje hacia la comprensión y la realización personal. Después de este momento de epifanía, me encontré sumergido en un océano de reflexión y exploración interior. Cada interacción humana se volvió como un libro abierto, lleno de capítulos intrigantes y misterios por descubrir. Me sumergí más profundamente en las conversaciones cotidianas, observando no sólo las palabras que se intercambiaban, sino también los silencios, los gestos sutiles y las emociones que subyacían en cada interacción. Lo que encontré fue una maravillosa diversidad de pensamientos y perspectivas, una sinfonía de mentes que se entrelazaban en el vasto tapiz de la existencia. Cada persona que conocía tenía su propia historia que contar, sus propias cicatrices de batalla y sus sueños aún por cumplir. Me maravillaba al ver cómo cada uno de nosotros, con nuestras singularidades y peculiaridades, contribuía a la riqueza y complejidad de la experiencia humana. Pero más allá de las diferencias superficiales, descubrí que en lo más profundo, todos compartimos un deseo fundamental, el deseo de amor, aceptación y conexión. Nos esforzamos por encontrar significado en este vasto universo, buscando comprensión y pertenencia en un mundo que a menudo parece caótico y desconcertante. Fue en estos momentos de intimidad compartida que me di cuenta de la importancia de la empatía y la comprensión mutua. Al ponerme en los zapatos de los demás, podía vislumbrar el mundo a través de sus ojos, sentir sus alegrías y dolores, sus esperanzas y temores. Esta conexión humana trascendía las barreras del tiempo y el espacio, uniendo nuestras almas en un abrazo de compasión y entendimiento. Pero también descubrí que comprender cómo piensan los demás no era sólo una cuestión de empatía, sino también de autodescubrimiento. Al observar las reacciones y respuestas de los demás ante diferentes situaciones, me encontré reflejado en sus palabras y acciones. Me enfrenté a mis propias limitaciones y prejuicios, reconociendo que la verdadera comprensión comienza con la autoconciencia y la humildad. En este viaje de autodescubrimiento, también me enfrenté a la realidad de que nuestras mentes son como espejos, reflejando nuestras creencias y expectativas de vuelta hacia nosotros en forma de experiencia. Cada pensamiento que alimentamos, cada emoción que nutrimos, se convierte en una fuerza creativa que moldea nuestra realidad a cada paso del camino. Y así, me encontré desafiado a ser más consciente de mis pensamientos y emociones, reconociendo el poder que tenían para dar forma a mi destino. Esta fase de mi viaje fue un despertar hacia la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. Descubrí que comprender cómo piensan los demás es más que una mera curiosidad intelectual, es un acto de conexión y empatía que nos acerca unos a otros en un mundo que a menudo nos separa. Y así, con el corazón abierto y la mente receptiva, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada encuentro humano era una oportunidad para crecer y aprender. En el transcurso de mi exploración de cómo piensan los demás, me encontré inmerso en un viaje de introspección profunda y reflexión personal. Cada interacción, cada conversación, se convirtió en una ventana a la mente y el corazón de aquellos que compartían este camino conmigo. Observaba con asombro cómo cada uno de nosotros, como seres humanos, estábamos tejidos en el tapiz de la vida, cada hilo entrelazado con el siguiente para formar una red compleja de experiencias y percepciones. Lo que descubrí fue que nuestras mentes son como vastos universos, infinitamente ricas y llenas de potencial. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que albergamos dentro de nosotros tiene el poder de dar forma a nuestra realidad de maneras que a menudo no podemos imaginar. Nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino, moldeando nuestra realidad con cada pensamiento y acción. Pero también me di cuenta de que nuestras mentes no son islas aisladas, sino que están intrínsecamente conectadas con las mentes de los demás. Nuestras experiencias compartidas, nuestras interacciones diarias crean un tejido invisible que une nuestras almas en un tapiz de humanidad compartida. Y así, cada pensamiento que tenemos, cada emoción que experimentamos, tiene el potencial de resonar en el mundo que nos rodea, afectando a aquellos con quienes compartimos este viaje. Fue en este reconocimiento de nuestra interconexión fundamental que encontré una profunda sensación de responsabilidad hacia los demás. Cada palabra que decía, cada acción que tomaba, tenía el potencial de influir en la vida de alguien más de una manera que quizás ni siquiera pudiera comprender completamente. Y así, me comprometí a ser más consciente de mis palabras y acciones, reconociendo el poder que tenían para construir puentes de conexión o erigir barreras de separación. También descubrí que nuestras percepciones y creencias están moldeadas por nuestras experiencias pasadas, nuestros miedos arraigados y nuestras expectativas para el futuro. Cada uno de nosotros ve el mundo a través de un filtro único, coloreado por nuestras propias experiencias y perspectivas. Y así, lo que para uno es una verdad innegable, para otro puede ser simplemente una ilusión. Este viaje de autodescubrimiento me llevó a una comprensión más profunda de cómo piensan los demás y cómo esto moldea nuestras interacciones y experiencias compartidas. Me di cuenta de que nuestras mentes son poderosas herramientas de creación, capaces de dar forma a nuestra realidad de maneras que a menudo subestimamos. Y así, con humildad y gratitud, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada encuentro humano era una oportunidad para aprender y crecer. A medida que profundizaba en mi exploración sobre cómo piensan los demás, me sumergía más y más en las complejidades del alma humana. Cada encuentro, cada conversación, se convertía en una oportunidad para descubrir nuevas capas de comprensión sobre la mente y el corazón de aquellos que compartían este viaje conmigo. Lo que me fascinaba era la diversidad de pensamientos y perspectivas que encontraba en cada interacción. Cada persona tenía su propia historia que contar, sus propias cicatrices y triunfos que moldeaban la forma en que veían el mundo. Era como si cada mente fuera un universo en sí mismo, lleno de estrellas brillantes de esperanza y oscuras nubes de temor. Pero lo que me intrigaba aún más era la forma en que nuestras percepciones y creencias influían en la realidad que experimentábamos. Descubrí que nuestras mentes son como lentes a través de las cuales vemos el mundo, filtrando la realidad para dar forma a nuestra experiencia. Lo que creemos y esperamos con fervor puede manifestarse en nuestras vidas de manera sorprendentes y a veces desconcertantes. Este entendimiento me llevó a darme cuenta del poder innato que reside dentro de cada uno de nosotros. Somos los arquitectos de nuestras propias vidas, los creadores de nuestra realidad. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos, es como una semilla plantada en el jardín de nuestra mente, esperando florecer y dar frutos en el mundo que nos rodea. Pero también me di cuenta de que este poder viene con una gran responsabilidad. Cada pensamiento que cultivamos, cada palabra que pronunciamos, tiene el potencial de influir en la realidad de una manera u otra. Y así, me comprometí a ser más consciente de mis pensamientos y acciones, sabiendo que tenía el poder de cambiar mi vida y la vida de los demás para mejor. Este viaje de autodescubrimiento me llevó a una profunda apreciación por la complejidad y la belleza de la mente humana. Descubrí que nuestras mentes son herramientas poderosas de creación, capaces de dar forma a nuestra realidad de maneras que a menudo subestimamos. Y así, con humildad y gratitud, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada pensamiento y cada acción tenía el poder de transformar el mundo que habitamos. A medida que continuaba explorando cómo piensan los demás, me sumergí aún más en el misterio de la mente humana. Cada interacción, cada conversación, se convirtió en una oportunidad para desentrañar los hilos de la experiencia humana, para descubrir los secretos que yacen en lo más profundo de nuestros corazones y mentes. Lo que me sorprendió fue la profunda conexión entre nuestros pensamientos y la realidad que experimentamos. Descubrí que nuestras mentes son como semillas plantadas en el jardín de la vida, cada pensamiento una semilla que puede florecer en una experiencia tangible. Pero también comprendí que no todos los pensamientos son iguales, algunos son como flores brillantes que iluminan nuestro camino, mientras que otros son como malezas que ahogan nuestro crecimiento. En este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que nuestras mentes son como tierras fértiles esperando ser cultivadas. Lo que sembramos en ellas, ya sea amor, gratitud o miedo y duda, se convierte en nuestra realidad. Cada pensamiento es una fuerza creativa que moldea el mundo que nos rodea, afectando no sólo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de ser consciente de nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento que cultivamos, cada emoción que nutrimos, tiene el poder de influir en nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, es crucial ser selectivos con lo que permitimos crecer en el jardín de nuestra mente, asegurándonos de cultivar sólo aquello que deseamos ver florecer en nuestras vidas. Este entendimiento me llevó a abrazar la idea de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. No somos víctimas indefensas del destino, sino maestros del universo, co-creadores de nuestra experiencia de vida. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una oportunidad para dar forma a nuestro destino, para manifestar nuestros sueños más profundos en el mundo tangible que nos rodea. Este viaje de autodescubrimiento me llevó a una profunda apreciación por el poder de nuestras mentes para moldear nuestra realidad. Descubrí que somos los artistas de nuestra propia vida, capaces de crear belleza y significado a partir del lienzo en blanco del universo. Y así, con humildad y gratitud, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada pensamiento y cada acción tiene el poder de transformar el mundo que habitamos. A medida que avanzaba en mi viaje de autodescubrimiento, me encontré reflexionando profundamente sobre el poder transformador de nuestros pensamientos y creencias. Comprendí que nuestras mentes son como tierras fértiles, listas para recibir las semillas de nuestros pensamientos y emociones. Lo que cultivamos en ellas determina el paisaje de nuestra realidad. Me di cuenta de que cada pensamiento que albergamos es una fuerza creativa, una energía que contribuye a dar forma a nuestro mundo interior y exterior. Al observar cómo nuestras creencias y expectativas se manifestaban en nuestra realidad, reconocí el papel fundamental que desempeñan nuestros pensamientos en la creación de nuestras experiencias de vida. Este entendimiento me llevó a ser más consciente de la calidad de mis pensamientos. Comencé a cultivar una mentalidad de gratitud y abundancia, consciente de que cada pensamiento positivo era una semilla de bienestar y prosperidad en mi vida. Al mismo tiempo, me comprometí a liberar los pensamientos de miedo y escasez que sólo servían para limitar mi potencial. Descubrí que nuestras mentes son como imanes, atrayendo hacia nosotros aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Al mantener nuestros pensamientos en lo que deseamos experimentar en lugar de en lo que tememos, podemos crear una realidad más alineada con nuestros sueños y aspiraciones más elevados. Pero también me di cuenta de que la manifestación de nuestros deseos requiere más que simplemente pensar positivamente. Es importante respaldar nuestros pensamientos con acciones alineadas con nuestros objetivos y valores. Al tomar medidas consistentes hacia nuestros sueños, demostramos al universo nuestra sinceridad y compromiso, abriendo así el camino para que se manifiesten nuestras intenciones. Este viaje de autodescubrimiento me llevó a reconocer el poder creativo de nuestros pensamientos y creencias. Descubrí que somos los maestros de nuestra propia realidad, capaces de dar forma a nuestras vidas de acuerdo con nuestros deseos más profundos. Y así, con gratitud y determinación, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada pensamiento positivo era un paso más hacia la creación de la vida que deseaba vivir. A medida que profundizaba en mi exploración sobre cómo piensan los demás, también descubrí la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones humanas. Reconocí que cada persona que encontraba en mi camino llevaba consigo su propio conjunto de experiencias, alegrías y luchas que moldeaban su visión del mundo de una manera única. Al ponerme en los zapatos de los demás, pude comprender mejor sus pensamientos y motivaciones. Me di cuenta de que, aunque todos compartimos la experiencia humana, cada individuo tiene su propia historia que influencia la forma en que ven el mundo y se relacionan con él. Esta comprensión me llevó a adoptar una perspectiva más compasiva hacia los demás. En lugar de juzgar rápidamente sus acciones o reacciones, aprendí a detenerme y considerar las circunstancias que podrían estar influyendo en su comportamiento. Al hacerlo, fomenté conexiones más genuinas y significativas con aquellos que me rodeaban. También me di cuenta de que, al comprender mejor cómo piensan los demás, podía cultivar relaciones más profundas y significativas. Al estar atento a sus necesidades y preocupaciones, podía ofrecer un apoyo más auténtico y empático, creando así lazos de confianza y afecto que enriquecían mi vida y la de los demás. Pero también me enfrenté a mis propias limitaciones y prejuicios en este proceso. Reconocí que mis propias experiencias y creencias podían influir en la forma en que percibía a los demás, a veces nublando mi capacidad de ver más allá de mis propias perspectivas. Fue un recordatorio importante de la importancia de mantener una mente abierta y receptiva en todas mis interacciones. Este viaje de autodescubrimiento me llevó a una apreciación más profunda de la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Descubrí que al comprender cómo piensan los demás, podía cultivar relaciones más auténticas y significativas, basadas en la empatía y la comprensión mutua. Y así, con humildad y gratitud, continué mi viaje hacia la comprensión y la realización personal, sabiendo que cada encuentro humano era una oportunidad para crecer y aprender. En resumen, mi viaje de descubrimiento sobre cómo piensan los demás ha sido una experiencia transformadora que ha cambiado mi visión de la vida de manera profunda y significativa. He llegado a comprender que cada pensamiento que albergamos, cada emoción que nutrimos, tiene el poder de influir en nuestra realidad de una manera tangible y profunda. Este conocimiento me ha llevado a adoptar una mentalidad más consciente y deliberada en mi día a día. Me esfuerzo por cultivar pensamientos de amor, gratitud y positividad, sabiendo que estos son los cimientos sobre los cuales construyo mi vida. También me comprometo a ser más empático y compasivo hacia los demás, reconociendo que todos estamos luchando nuestras propias batallas y merecemos comprensión y apoyo. Además, he aprendido a ser más consciente de mis acciones y sus repercusiones en el mundo que me rodea. Entiendo que mis elecciones tienen un impacto en la vida de los demás y me esfuerzo por actuar de una manera que refleje mis valores más profundos y contribuya al bienestar de todos. En última instancia, mi viaje de autodescubrimiento me ha llevado a reconocer que somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y cuando alineamos nuestras mentes y corazones con nuestros más altos ideales, el universo siempre conspira a nuestro favor, guiándonos hacia la realización de nuestros sueños más profundos. Así que les insto a todos a embarcarse en su propio viaje de descubrimiento interior. Aprendan a comprender cómo piensan los demás, pero también a conocerse mejor a sí mismos. Cultiven pensamientos de amor y gratitud y actúen con compasión y empatía en todas sus interacciones. Porque en última instancia, es a través de la comprensión mutua y el amor incondicional que encontraremos verdadera paz y realización en nuestras vidas. En el viaje de autodescubrimiento que compartimos juntos, hemos explorado las profundidades de la mente humana y el poder transformador de nuestros pensamientos. Ahora, me encantaría escuchar sus reflexiones y experiencias. Sus pensamientos son valiosos para nosotros, así que les invito a compartirlos en la caja de comentarios a continuación. Si este video ha resonado contigo de alguna manera, te invito a darle un me gusta para que pueda llegar a más personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva. Además, si aún no formas parte de nuestra familia, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir explorando y creciendo con nosotros. Y por último, pero no menos importante, si crees que este contenido podría ser útil para alguien que conoces, te ánimo a compartirlo con ellos. Juntos podemos difundir la luz del conocimiento y la comprensión, creando un mundo más amoroso y compasivo para todos. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y transformación.